Me llamo Evelyn. Tengo 28 años. Vivo en Los Ángeles. Tengo estas cosas en las orejas y son queloides. He tenido queloides desde hace 10 años. Duelen mucho. Aparecieron cuando me perforé las orejas. Odio cómo me veo. Antes de los queloides, hacía muchas cosas. Trabajaba en tecnología. Como no me siento bien conmigo misma, evito relacionarme. Ya no voy a eventos familiares porque no quiero que me vean con esto. Incluso nadie supo que estaba embarazada. Muchos de mi familia no lo supieron. Siento que estoy perdiendo tiempo con mi hijo. Mi hijo tiene 3 años y no lo llevo a lugares en donde quizás se divertiría mucho porque no quiero que la gente pueda verme. Ya me removieron antes los queloides, pero mi doctor nunca me dijo que podían volver a salir. Por favor, puedes sentarte ahí. Creció después de unos meses. Así que en una de las orejas tuve 3 cirugías y en la otra 2. Después de cada cirugía regresaron más grandes. Siempre me prometieron que no volverían. Y aquí estoy 4 años después, otra vez pasando por lo mismo. Esta es la última oportunidad que les daré. Si no funciona, entonces viviré mi vida escondida. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Un gusto conocerte. Un gusto conocerte también. ¿Y qué te trae hoy por aquí? Ah, estos. Oh, ya veo a esos amiguitos. Oh, vaya, ese te tira la oreja para atrás. Sí, así es. Seguramente ya sabes que son queloides. Sí. Bueno, estos son nuevos porque ya los tuve antes. Oh, ok. Estos de aquí los tengo desde hace 4 años, me parece. Ok. Me perforé las orejas. Entiendo. Comenzaron a crecer. En ese momento era menor de edad y mi pediatra de ese entonces dijo que los podía remover, así que le dije que estaba de acuerdo. Después volvieron a salir de forma diferente. ¿Desde los puntos que te pusieron? Sí, así es. Ok. Tuve otra cirugía y lo mismo. Claro. Luego, la tercera vez que me los removieron, quedaron así. ¿Cada vez que lo hacías regresaban peor? Sí. Entiendo, sí. Muchas personas están predispuestas a los queloides y no es poco común ver que crecen en las orejas. Creo que se ven más a menudo cuando se perforan el cartílago. Es un riesgo que corren. Si algún miembro de tu familia tiene queloides por perforarse las orejas, lo pensaría antes de hacerlo. Lo que estoy viendo es lo adherido que está. Sí. Lo bueno es que no siento queloides en la oreja. Ah, ok. Bueno, la de ese lado, aunque te pesa un poco más, es menos problemática que la otra. ¿De verdad? Quiero sacar todo el queloide y, mientras esté menos adherido a la base, es más fácil de removerlo por completo. Crucemos los dedos para que esta cuarta vez haga magia. Ok. Bien. Los queloides son un sobrecrecimiento en el tejido cicatricial. Y, de hecho, se siente cuando salen porque se siente un pinchazo o picazón, dolor. Sí, lo sentí. ¿Aún lo sientes o ya no lo sientes más? Incluso hasta ahora siento picazón. En general, esa es una mala señal. Puedo intentar removerlos hoy, pero no es poco común que vuelvan a salir. Creo que tengo una idea de cómo es ser que no vuelvan a salir. Pero primero tengo que evaluar la oreja en general para remover el queloide, pero que la piel quede lo más normal posible, así la oreja se ve normal. Se ve genial. Ya terminamos por ahora, pero no por completo. Mañana vendrás y procederemos a hacer un tratamiento con muy poca radiación. Eso ayudará a inhibir las células queloides para que no vuelvan a crecer en esa área. Los queloides de Evelyn han regresado muchas veces, así que quiero darles un pequeño empuje adicional para que no regresen más. Por eso le haré una terapia de radiación superficial. Radiación es una palabra que asusta, pero usar radiación en esa área en especial ayudará a inhibir esas células que hacen que los queloides sean recurrentes. Sé que te han afectado mucho, así que espero que esta vez no vuelvan más. Eso espero. Te veré mañana. Ok. Gracias. Escuchar radiación me da miedo porque eso es lo que se utiliza en enfermedades graves o cosas así, pero nunca antes me hicieron radiación y nadie me lo ha ofrecido, así que quizá esa es la salida. Hola. Hola. Me gustaría presentarte a mi esposo. Hola. Y él se encargará de la radiación. Evelyn ha regresado para su tratamiento de radiación y desde aquí el Dr. Jeff Rivish, mi esposo, se encargará. El tratamiento de radiación sigue un protocolo muy complicado y él es el experto en eso. De acuerdo. Voy a poner esto en posición. El proceso de tratamiento de radiación está usando prendas muy pesadas para protegerse, le pusieron parches de plomo sobre los ojos, sobre el tiroidal, y luego tiene que quedarse quieta en una posición muy rara. Pero creo que está al final de un camino muy largo para deshacerse de la maldición de los queloides. Eres una guerrera. Sé que esto no es fácil. Esta es la primera vez que paso por radiación, así que me siento muy nerviosa. No sé qué esperar. No sé qué sentiré ni nada de eso. Está en la posición adecuada. Aquí vamos. Bien, se acabó. De un lado. De ese lado. Seguiremos. ¿Estás esperando que se enfríe? Sí. Es tu admiradora. Yo tengo mis admiradores y tú tienes los tuyos. Ok, está bien. Uno menos. Ahora queda otro. Evelyn sigue aguantando. Ya casi acabamos. ¡Se acabó! De veras creo que la radiación impedirá que los queloides vuelvan a salir. Esperemos que esas cosas no vuelvan nunca más. Definitivamente. Crucemos los dedos. Con el tratamiento nuevo que la doctora Lee me ha dado, me siento muy, muy optimista. La verdad es que la doctora Lee es distinta a los otros doctores porque muchas de estas cosas no me las hicieron antes, así que me siento bien por eso. Funcionará. Será un punto de quiebre en mi vida. Y tengo esperanzas de que no vuelvan nunca más. Gracias. 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 Gracias.